Esta es una canción que me la piden mucho en todas las mujeres y se identifican porque va para todas aquellas amigas que se disfrazan de ovejitas Para ti mentirosa Si se la salen me ayudan Pásame tu celular ¿Estás nervioso? Ya lo sé Dices que no ocultas nada Permítame entonces ver Dime esa cara de idiota Yo entiendo por qué no querías Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No subo en nuestra agonía Y lárguese Lárguese de mi vida Que te vayas con ella Ya no nieguen las cosas que yo he visto Esta prisión no la resisto Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárguese lejos de mi vida Ya siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste con mi vida Solo deseo que algún día El karma se le apareciera Y todo lo que me has hecho Te lo haga de igual manera Ya con el cabrón no haces nada No es eterno una mentira Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No subo en nuestra agonía Y lárguese Lárguese de mi vida Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Y esta prisión no la resisto Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárguese lejos de mi vida Ya siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste con mi amiga Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Esta prisión no la resisto Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárguese lejos de mi vida Ya siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste con mi amiga Con mi amiga Te quiero lejos de mi vida Con mi amiga un tema inédito Que forma parte de esta gran producción Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.